La torre es un monumento que hay del lado de allá Ahí están, en esos edificios que están así en frente a nosotros ahí Es donde están todos los presidentes, todos los ministros, el gobierno está ahí Eso es un monumento que hay del lado de allá que lo vamos a ver ahora El otro edificio que está a la derecha es el del ejército Aquel que está aquí a la derecha, que está al frente ahora Es el del ejército, que el jefe del ejército es el hermano, Raúl El de Raúl, sí, este que está aquí a la derecha Que siempre, todo esto estaba construido antes de la revolución ¿Y Raúl, Raúl, que es el que viene acá ahora? ¿Cómo? Raúl Castro Sí ¿Y cuál es su cargo hasta ahora? El jefe del ejército ¿Y el del ejército? No, no, no El comandante en jefe del ejército es Fidel Fidel dice también Y Raúl es el jefe del ejército En tiempo de guerra, el que manda el ejército es Fidel En tiempo de parque lo manda Raúl Sí Sí, sí ¿Se estudió ahora, no? Sí, ahora vamos a parar aquí Ahora yo primero les voy a explicar todo Y después ustedes se bajan Y cogen fotos Y hacen todo lo que quieren Eso, bueno, eso los policías están vestidos de verde Porque no todos, no todos Sí, de tránsito Los de tránsito es aquel que está ahí, el de azul Sí, ya El que está al frente ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está ufando una foto con la...? Pero sí Se ha caído esto, ¿Va a sacar foto? 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 ¿Va a tirar foto? ¿Va a tirar foto? ¿Va a tirar foto? pero saque a los cuartos oye, yo los tomo a ustedes y después ustedes... ¿estás tomando? ya ¿sabes qué te iba a decir? que al frente está el Che Guevara mira, si sé que está el Che Guevara entonces vino y acá, en esta plaza se reúne Fidel Castro cuando se habla a los ciudadanos a ver Movinita acá 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 mamá, tengo calor sacate la polera allá no 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 el Camillo es el Camillo es el Camillo es el Camillo no 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 Julina soy yo soy tu padre me puedes tomar? pero justo ahora pero con el Che Guevara pues pero con el Che Guevara pues vaya a levantar la musa levantasela, levantasela mira 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 ¿ geçen? mira aquí mira 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! Sí, por vez, la comisión del abuelo ¿Qué pasa con el abuelo? Está avanzando ¿Dónde está el reto? ¿Tú te preparas? ¿Qué pasa? Yo puedo ver, ¿qué pasa? Seguimos con el reto Esa mamá me dice, compárenme, no le quedé bueno, dale, dale Qué buena Qué buena, eh Cambio de guardia Cambio de guardia Cambio de guardia Cambio de guardia Mi moto están en millares aquí Una plaga de moto Ya está bueno Bueno, flaco, ¿cómo te llamas tú? Ismael ¿Cuánto? Ismael ¿En qué curso, en qué grado? Sexto Sexto ¿Qué te gustaría ser cuando grande? Marino Mercante ¿Marino Mercante? ¿Y tú cómo te llamas? Jorge ¿También está hecho? Sí Mira, y la caramela, que vos te luchas Mi mamá Está bien Oro ¿Qué es el f dashboard? Ya, chate and le agarraron caramelo acted Estamos aquí en La Habana, Cuba En este día Domingo 8 Andamos con unos amigos Que nos vamos a viajar juntos Por un par de días Porque tienen el mismo destino nuestro Bueno, según nos dice el guía Estamos viendo la estatua de bronce más grande del mundo Como ustedes pueden ver ahí No sé qué dios es Ustedes ven los niños cubanos que son muy simpáticos ¿Cómo te llamas tú? Yudel Ok, estás estudiando, ¿no? ¿Y qué quieres ser cuando grande? ¿Eh? ¿Qué quieres ser cuando grande? Como ser grande quiero hacer un luchado bueno A la vuelta ¿Qué es lo que yo me gusta? ¿Qué es lo que yo te siento? ¿Qué es lo que yo te siento? ¿Qué es lo que yo te siento? Y si gustas amor, allá vas a estar, porque todo el que lo pida, recoges y ves, por loquiera que sientas, por loquiera que sientas, la flor de amistad. Y si gustas amor, allá vas a ir, porque toda el que lo pida, recoges y ves, por loquiera que sientas, por loquiera que sientas, la flor de amistad. ¡Gracias! 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 ¿No se está viendo claro? ¡Enrique el archivo! ¡Oh! Ahí sí ¡Montuso! Ahí sí Bueno, estamos aquí Matando este día Domingo 8 Mientras esperamos irnos a A Cancún Y Andrea sigue peleando Con esta señora que le quiere vender No sé qué mierda Y no la podemos hacer entender Bueno, estamos en esta calle Que es una calle estrechísima Donde hay Música Hay alegría La gente Están las calles Viviendo nomás O sea, no hay Es una feria de artesanía Ustedes pueden ver Donde está el pueblo cubano Vendiendo todo lo que pueda Cerrando de hacer dólares Acomodé lugar Acomodé lugar Hace un calor Ustedes no se mantienen Mulatas con todo estilo Y con todos los gustos Mulatas también A las chiquillas Música ¿Cómo estás compadre? Bien Más allá Bien ¿Cuánto gastaste? No, uno Bueno Bueno Ah No No Y o Este es un restaurante bonito Café con cubanos A todos los tapos Está bonito Está muy bonito Ya que estamos acá Voy a aprovechar para hacer una filmación De una pequeña plaza Que es donde se emboca en esas calles estrechas Donde estuvimos recién La bodega del medio En todas estas calles Esta es La Habana y esta Cuba tal cual Como se pensaba tal cual Hay una imaginación pero Yo creo que me quedé corta con la imaginación Que es bastante no No se pueden hacer comentarios con la cámara Porque sería fe Los comentarios serán de fe En su momento Pero es una ciudad Muy especial Con un encanto muy especial Tiene zonas de mucha pobreza Como yo diría que la pasada de la barra Tiene zonas de ambiente Que son un poco más americanos Con la parte donde están los hoteles Los turistas Pero hay un deterioro general En la ciudad Podido a que no hay dinero Para poder ni siquiera mantener los discursos públicos Aparece como una ciudad un tanto compartiada No vamos así bombardeada Pero esa es la impresión que da primera vista Sin embargo su pueblo Se ve contento Hay muchas otras cosas que uno se da cuenta Están de acá Hay una de las idiosincrasias bastante especiales Del pueblo cubano Que yo creo que para entenderla Hay que ser cubano De una ciudad que está llena de riquezas arquitectónicas La gran pena como decía recién Es que toda esta riqueza arquitectónica Ninguna de ellas está preservada Está mantenida Todo lo contrario Están absolutamente Están absolutamente mal y mal y mal tenidas Y lamentablemente en la medida que pasa el tiempo Más mal se mantiene Al final van a caer solas Por efecto del pie Bueno Espero después filmarles otro lugar interesante Bye bye